La verdad que es una tarde muy linda, de muchos sentimientos, un fin de semana largo, un día muy especial también, en este 8 de diciembre, que podamos venir, estar todos juntos, conocidos la mayoría, la mayoría nos conocemos todos, a generar un gesto de un símbolo de paz para nosotros, como gobierno de la provincia, como habitantes de este suelo que tanto queremos, un momento muy lindo y muy fuerte, en un mes, que es un mes muy caro de los sentimientos de la humanidad, en un mes que siempre uno pregona cuando llega el fin de año, de continuar viviendo en paz, en familia. Se comparten muchas cosas, el mes de diciembre es un mes muy especial, así que a vos, Mabel, Cristina, a Pocho, a José María, todos son compañeros de trabajo, acá no hay ningún cargo jerárquico, ni vicegobernador, ni diputado, acá somos todos igualitos, 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 y vinimos a compartir con ustedes, a poder estar todos juntos, como debemos estar, como personas de bien, estar juntos, bien juntitos, bien juntitos, momentos difíciles donde más tenemos todavía que darnos la mano, darnos el apoyo, saludar y agradecer siempre el acompañamiento de nuestros adultos mayores, siempre el acompañamiento de ellos, un sentimiento muy especial por todos, y sin duda que el plantar el olivo, esto cerca de más de 600 en todo el mundo, algo así, bendecido por Francisco, en este lugar que es un lugar también caro los sentimientos nuestros, de los misioneros, no solo de los de Santa Ana, Mabelita, de todos los misioneros, ella lo quiere demasiado a Santa Ana, pero de todos los misioneros, porque acá está representado también toda la provincia, para nosotros es un momento de sumo valor, tiene un valor histórico en la fe, en la religión, en el cariño, en la paz, en la familia, esto es lo que vamos a hacer ahora, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que venir y visitar y ver, tenemos que repicar en toda la provincia, que este es un lugar de encuentros, es un lugar de la familia, ahí nuestro ministro de turismo, José María, lo promociona y dice, bueno, este es un lugar donde permite que los misioneros nos juntemos y nos veamos las caras, y por sobre todas las cosas que inspiran paz, fe y esperanza, que es lo que tenemos que tener todos en los momentos difíciles que vive nuestro país, en los momentos difíciles que vive nuestra provincia, no fue un año fácil, pero nos permite estar todos juntitos, nos permite venir y estar mano a mano a cada uno. Y digo que son momentos importantes porque Misiones se ha posicionado en esto de lo que tiene que ver con las cuestiones religiosas, la familia, nosotros nos vamos acá con José María a Alem, hoy da inicio las actividades de lo que es la fiesta de la Navidad, que también es una fiesta de la familia, también es un lugar para compartir, es muy lindo, el otro día estuvimos en Capiobí y en la mayoría...